Ay, feliz que hoy estar yo el 31 viendo ese poco de hombres sin calzoncillos, esos abdominales, esas chocolatinas, ese molinillo. ¡Ja, María! Feliz primera competencia aquí en purificación de hombres sin calzoncillos. Una carrera que va a salir desde la policía, da la vuelta por allá, por donde Gillo se devuelve otra vez a salir al parque. Una vuelta, una carrera en calzoncillos gratis totalmente, premios para los primeros y premios también para el calzoncillo más creativo. Por ejemplo, el de la Tangana, Arizona y bueno, toda esa cantidad de cosas. Me voy a disfrutarlo, ¡oye! ¡Ay, se me hace agua la boca!